Es el hombre unicornio de acción y Bradford cara de tonto contra Mordelón el Grande en la batalla por París, Francia. Ataque especial de cosquillas. Oh, tutor legal. Solo tendrían que firmar unos papeles y la la. Soy responsable por Steve. Oigan, soy un excelente cuidador. Les prometo que si me nombran su tutor, no les fallaré. Creo que Bill se refiere a la carrera improvisada, Jorge, en la que los niños hacen y corren sus autos. Ese automóvil está increíble. ¿Tú lo hiciste solo? Ygrit, sabes que no tenía opción. Siempre supiste lo que yo era. Lo que soy. Debo ir a casa ahora. Sé que no me harás daño. ¿Qué es esto, Flavio? ¿Qué es esto, Flavio? ¿Qué es esto, Flavio? Solo vine un par de días. A mi mamá le harán una liposucción y una cirugía de ojos, así que necesitaba algo de ayuda en la casa. La verdadera pregunta, Rachel Berry, es ¿qué es esto aquí? Me sorprende tu pregunta. Creí que preguntarías algo de Misato. Fuyutsuki siempre está con tu padre, yo no. Ahora quieres saber sobre tu padre, así que no sabes nada. Tú piensas que lo conoces. Esa persona está proyectando su cosmo para tratar de confundirnos sin revelar su verdadera identidad. Es un adversario temible. Escúchame, yo les acabo de brindarme ayuda a los caballeros de bronce que se encuentran al servicio de Atena. Dime, Sorrento, ¿en verdad crees que este eclipse solar tan repentino... Y yo, Dante de Cerbero. Shiro, hemos venido a matarte a ti y al maestro.